¿Cuánto vale esto? ¡Tequendo reacciona! Hoy veremos increíble arte que hace flipar hasta un alienígena ¿Cómo esto qué es? No me lo creo ¿Está haciendo una hamburguesa cosida? Espérate, estoy grabando a las 10 de la noche No puedo gritar A ver si dejas de gritar que hay gente durmiendo Baja el tonito y vosotros dadle like y suscribíos para que los vecinos no denuncien a Tequendo No me lo puedo creer ¿Qué? O sea, no estoy entendiendo nada ¿Qué es esto? En vez de hacer un jersey, hacer una hamburguesa ¿Y de qué sirve? Te lo van a poner en el escaparate del McDonald's Como en Japón ¿Sabéis qué es los escaparates de Japón? Ponen la comida disecada Bueno, disecada Barnizada Tequendo, lo que tú dices se trata del Sampuru Es un arte de Japón para atraer a sus comensales Enseñando reproducciones en cera o plásticos realistas de sus propios platos Super weird Super weird, super raro Aprende inglés con Tequendo Necesito un amigo Dios, qué realista Es pelito, es como un cojín El cojín hamburguesa El burgojín Que lo venden, ¿eh? Aunque me daría uno en tamaño gigante LOL En China tenía que ser Lique Espectacular Quédate hasta el final si quieres sorprenderte tú también como un loco Porque hay cosas flipantes aquí Uh, ¿esto qué es? ¿Arena? No, arena no Arroz No me digas que está haciendo el mundo con arroces Pero si lo ha tirado aleatoriamente Vaya palo Estoy totalmente perdido, ¿eh? ¿Qué está haciendo con el arroz? ¿Cómo? Chicos, yo solo quiero ver ya el resultado final Arroz Un mapa ¿Qué? ¿Qué está? Básicamente se ha inventado un país tirando arroz Y luego ha dibujado monumentos inventados No me interesa Siguiente Tomad buena nota porque aquí vais a ver una técnica de pintura fácil y filipina Mira, coges un linzo blanco Un poquito de pincel Unos pequeños celos Y pintas encima Y ya tienes unas líneas perfectas Luego un poquito más de pintura Piquipaca Pucupucu Tiquitaca Yoga bonito Messi cristiano Y golazo Ahí lo tienes Quitas los celos Te queda fino No sé ni qué digo No he pintado yo en mi vida con acuarelas Julio Pero aquí tenemos ¡Wow! ¡Wow! Bonito Mira, molado como mi fondo ¿Cuál es vuestro color favorito? Dejadme en los comentarios Yo no sé Tengo una crisis de colores Cada día me gusta uno La chica se pinta a sí misma O se pinta y luego se dibuja ¡Ay, qué mono, ¿no? Dibujos muy cute, la verdad Me gusta Muy bien Aquí vamos a ver cómo hacen arte en 3D Me gusta el arte en 3D Esto luego lo vendes en un museo contemporáneo por miles de dólares Es que ser artista es O vives debajo de un puente o eres millonario No hay término medio Porque esta cosa Te dicen que la ha hecho un artista súper moderno Súper ¡Oh, oh! ¿Y tú te lo crees? Y la gente paga miles de dólares No sé Yo no entiendo de arte No hace falta que lo jures, Tequendo Merengue Espectacular A mí me gusta el pastel de limón con merengue ahí Ahm O sea La obra titulada El Merengue Está al lado de la Mona Lisa En fin Ok No estoy entendiendo nada El multiverso de la locura Que venga ya el Doctor Strange y me lleve, por favor Este tío se ha pasado Halloween, Carnaval Y todas las fiestas de disfraces del planeta Se ha creado un multidisfraz Que por un lado parece entero Y por otro lado también Porque tiene un espejo en medio Son así de la noche Me van a tirar los vecinos Los vecinos son nosotros Que nos destrozan la oreja sin piedad Bueno Aquí vemos cómo ¡Oh! Qué guapa la perspectiva, ¿eh? Finita Filipinita No sé qué le pasa con los filipinos Tengo hambre Tengo ganas de comerme unos De hecho, esperadme Que me voy a pedir la cena Ya está Taco pollo del Hollywood ¡Oh! ¡Oh! Finito Es satisfactorio, ¿no? Cómo pinta de forma delicada ¡Wow! La perspectiva, ¿eh? Qué bien hecho Muy bien ¿Sirve de algo? No Siguiente Aquí vemos cómo Otro merengueno, por favor, ¿eh? Otro merengueno ¡Hola! ¡Qué guapo! Ha jugado con las texturas de la pintura Para hacer pequeños montículos Que parecen nieve Y luego ha puesto encima los esquiadores Y parece que están esquiando De verdad la pintura Y lo mejor es que está con su bebé Que es una patata Hablando de patatas ¿Habéis visto? El perrito Que tenemos Laia y yo ¡Oh! Es monísimo ¿Qué os parece? Es un chihuahua cachorro ¿Qué os gusta más? ¿Los perros o los gatos? Yo me he enamorado Es nuestro hijo Por eso ahora ya no puedo dormir Porque por las noches me está ahí ¡No quiero jugar! Es más difícil de lo que pensaba tener un hijo Mucho más difícil ¿Qué pasará cuando tenga un hijo de verdad? Que ya va siendo hora, ¿no? Ah, me quedan 10 años Tengo 20 Sí, claro Tienes 20 en cada pata Muy guapo, ¿eh? Sinceramente este es un arte Que yo pondría en el salón de mi casa Bueno, en verdad Está chulo, está chulo Original Aquí vemos cómo van a construir Una especie de juguete espacial Vale, he cogido un globo hinchado Luego mete arcilla dentro Para hacer el molde ¿Y ahora qué? Madre mía Este tío es un mago de las manualidades Vale, ha hecho una especie de escafandra Que es para ir al espacio Me recuerda a la cápsula esta de Goku Cuando llegan, ¿no? Las cápsulas de Capsule Corp estas No sé, pero es muy satisfactorio, ¿eh? No me digas que es una escafandra para perros Para gatos ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este animal? Es el perrocornio O sea, ¿qué animal es este? El ovejicornio Está como enfadado Está como ¿Te suena de algo, E.T.? Te parece un poco a tu perrito, ¿no? Ahora que lo veo Brutal Vale, lo mete en un pod espacial Y lo envían al espacio, ¿no? Muy gracioso, amigo ¿Qué es esto? No sé qué es, pero me ha dado asco Pensaba que era un reloj primero Pero luego es como una araña Pero no entiendo nada Me da cosa Ay, ay, ay Cómo se mueve Y me da mal rollo No conozco a nadie en el mundo Que le gusten las arañas Aquí tenemos un poquito de magia de iPad Esto tú también puedes hacerlo, amigo Para ganarte unos likes en Instagram Uh, le está poniendo un patinete Qué bueno Uh, esto es una buena forma de hacer dibujos, ¿eh? Es en vez de coger papel cebolla de este de calco Que tenía yo cuando era pequeño Pues ahora te pones una foto y le pintas encima Te pueden hacer cosas muy guapas Es bastante fácil Solo hay que repasar las líneas, amigos Solo hay que repasar las líneas Si no lo haces es que eres un vago Muy chulo Me gusta Aquí tenemos cómo hacer arte fresquito Unas pequeñas líneas El pincel Esto es un iPad, ¿eh? Esto es más bien un Samsung Pad Esos Es que todas las tabletas las llamamos iPad ¿No os pasa? No sé por qué O sea, esto es un iPad No, no es un iPad Es una tablet de Samsung, ¿no? Probablemente, pero deja de hacer publicidad a marcas Que no nos van a pagar nada Haciendo juegos de perspectiva Y bueno, amigo De aquí, que es una birria Poner cuatro puntos a esto Por favor Es como lo de cómo pintar un caballo Paso uno Dibuja dos círculos Paso dos Hazle las patas Paso tres La cara Paso cuatro El pelo Paso cinco Añade detalles ¿Estás vacilando? Pues esto es lo mismo En fin, muy guapo, pero... Aquí tenemos arte con hilos Un hilo azul Están haciendo como el mar Esto parece difícil Bueno, es más bien laborioso, ¿no? Porque tienes que estar ahí Taca, 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 taca Cosiéndote Ya es un buen rato, ¿no? Pero bueno, oye Igual es relajante Es un buen entretenimiento Un buen pasatiempo No he cosido en mi vida, Julio Ni creo que nadie aquí haya cosido, ¿verdad? No, ¿verdad? Así también soy yo artista Arte moderno, decían Tira pintura a un cuadro Como esto lo venda por 10.000 dólares Me voy de la vida, ¿eh? Cojo y digo ¡Adiós! No puedo ir a ningún sitio, ¿vale? Estoy aquí encerrado con un par de extraterrestres No te confundas, compañero Nosotros estamos encerrados contigo Tú nos elegiste y nos metiste en esta habitación ¡Eso! Y si no estás contento Busca el ticket y devuélvenos Esto, ¿cómo puede ser arte? Se ha tirado literalmente pintura Vámonos, está haciendo como una especie de skyline, ¿no? ¿Qué? Que es el skyline de Nueva York Y lo ha hecho tirando pinturas como un loco ¡Explota la bola! Esto es Times Square, ¿eh? Espectacular Me ha gustado Bien Aquí tenemos a Rek ¡Ja, ja! No me digas que le están haciendo la ortodoncia Dios ¿Le van a poner un brackets? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Le están poniendo brackets a Rek, tío! ¡En un stop motion! Oye, qué creativo Y qué genial, ¿eh? Me gusta Ahora le crece el pelo por la cara Y se adelgaza Lo han personificado Bueno, no está mal Le han cambiado la raíz Bueno, ya no aparece Rek ni de lejos ¿Y ahora qué hace con el aparato? Dios Qué locura Estoy flipando, tío ¡Nice! Esto es súper satisfactorio Me encanta Cómo juegan Y hacen que el cristal se caliente tanto Que pueden modelarlo Como si fuese plastelina No sé por qué Pero me recuerda a caramelo Me dan ganas de chuparlo Como un chupa-chup Últimamente estoy viciado A estos chupa-chups Los colla-cazules ¿Os conocíais? Puedo hacer malabares con esto Pero sé hacer malabares Me parece que aquí no tengo pelotas Otro día os lo enseño ¡10.000 likes y lo hago! ¡Uh! ¿Qué están haciendo? ¡Uh! ¡Una tortuga! ¡Uh! Se está cargando su ropa Espero que sea para hacer algo Bien fresh A ver, a ver Esto está quedando full fresh Está tirando agua Barniz Colores Decolorando Lo está decolorando Ahora lo está decolorando Vamos a ver el resultado final Bueno, yo tengo una Espera, antes de verlo Yo tengo una suede de la así ¿Qué os parece? Mi madre decía que estaba manchada Pequeno fachero Supongo que le habrán hecho igual, ¿no? Dios, esta es un poco fea, ¿eh? ¿Y ahora qué hace? ¿Está firmando? Dios, vaya firma más larga, ¿no? No me acaba de gustar, ¿eh? Me gusta más la mía Lo siento ¿Qué es este dibujo? Y ahora lo está barnizando Esta es Megan Fox, ¿no? La que salía en Transformers 1 Que luego ya no volvió a hacer una película en su vida Pero bueno ¿A quién le gusta Transformers? ¿Habéis visto las últimas? Hay como ya siete pelis, ¿no? ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco O algo así ¿Merecen la pena? Comenta si las has visto Bueno, esto Aquí tenemos cristalito, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Una especie de vidriera para una iglesia? Esto Una floripondia Bueno, bueno Oye, pues esto me gusta mucho, ¿eh? Porque en San Valentín En vez de regalarme una rosa Que se queda podrida y se pudre Y la pierdes, dura un día Siempre pasa lo mismo Y tiramos las rosas en San Valentín ¿Por qué no hacer una rosa eterna como esta? Como la rosa eterna de la vida y la bestia Me gusta Una rosa infinita Así ya no hace falta regalarme a San Valentín En nada a la novia Una rosa para vencerlas a todas Menuda rata, Tequendo ¿Quiere librarse de dar regalos el resto de su vida? Aparte de cosas materiales También puedes regalarle a tu novia tiempo y experiencia Si no tanta rosa infinita ¿Eh? Dios, aquí están dibujando un esqueletillo Qué bien queda, ¿no? Con pincel Un pisco Dios, aquí bien se está haciendo el humo, ¿no? El detalle finito Aquí tenemos Esto parece la edad media, ¿no? Como un sello de esos de ¡PAM! Hoy el rey de Inglaterra ¡Uh! Le está poniendo encima de Una pintura de Bangkok La noche estrellada ¡Hola! Qué guapo, ¿no? No sé qué es, pero me está gustando Me parece muy satisfactorio Un minicuadro barnizado Y aquí tenemos lo que os decía Los sellos de la edad media ¡Oh! Qué guapo Vaya palo, tío Cuesta más esto que enviar el sobre ¿Eh? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hace dibujos escribiendo con la máquina de escribir ¿Qué? ¡What! O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer esto un día y dice ¡Ah! Voy a escribir y hacer un dibujo escribiendo! Es gente que vive en otra liga O sea, vive en otro juego O sea, juega en otra dimensión ¡Guau! 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 Aquí tenemos cómo hacer un pequeño retrato a boli Vais a flipar porque Tú te pensabas que hacía falta un lápiz Pero con un boli se pueden hacer maravillas Bueno, yo no puedo hacerlo y probablemente tú tampoco Pero miradlo Qué bien hecho está Y qué satisfactorio, por favor Este es el de élite, ¿no? ¿Has visto élite? ¿Os ha gustado? Las últimas temporadas lamentables Lamentables Pero el dibujo está guapo Me ha gustado Me ha gustado Es el dibujo que élite ¿Cómo hacer una obra de arte con los rotuladores del colegio? Yo esto lo utilizaba para subrayar los apuntes, ¿no? Y aprendérmelo Tuve que ir a subrayar cuatro palabras O luego había más rotulador que otra cosa Bueno, aquí vemos cómo utilizar los rotuladores Esto es para... ¡Uuuu! ¿En serio? ¿Con los rotuladores esto ha hecho esta obra de arte? ¡Brutal! No me lo puedo creer ¿Qué? Esta chica ha cogido aleatoriamente entre un pez y unas flores Luego entre una espada y un tigre Ok Y luego entre un dragón y un sol Y con esto se va a hacer un tatuaje ¿Qué? Espada, flores y sol Y el tatuador lo ha convertido en esto Bueno, ¿dónde está el sol, amigo? Ahí te has flipado, ¿eh? ¿Dónde está el sol? Ah, si es como se hace para pegártelo en la piel, ¿no? Te hacen como... Primero te tienen que quitar el pelito Te hacen la pegatina Te ponen ahí el calco Y luego lo repasan encima ¡Uuuu! Bueno, igual el sol era esto, ¿no? Yo lo hubiera hecho todo en blanco y negro, ¿eh? Este rojo me queda un poco pegote Pero bueno ¿Vosotros tenéis un tatuaje? Si os pudierais tatuar algo ¿Qué os tatuaríais? Yo, un Pikachu Gracias Supongo que eso significa que soy más guapo que Ete Ojalá se haga el tatuado en el culete, Pikachu Y así cada vez que se siente Te aplaste esa cara amarilla que tienes ¡Qué guapo! O sea, un cuchillete Está muy fresco ¿Esto es literalmente una exposición? ¿Un cuchillo gigante atravesando la pared? Se han roto la pared Buena Muy creativo, la verdad ¿Cuánto vale esto? Porque claro, es un coche que se ha estrellado Pero lo han convertido en arte ¿Apas de valer cero? A valer millones Cualquier cosa La metes en una habitación blanca Le pones una buena iluminación Un poco de pintura en el suelo Y... ¡Toma! ¡Te hace rico! ¡Lol! Creo que el vecino Se ha tomado una bichuela de esas de Convertirte en gigante Cuidado Esto está gracioso Es un payaso ahí triste Esto es una foto No es una foto ¿Estás vacilando? No es una foto Mirad qué nivel de detalle Una persona albina, ¿no? Porque todos los albinos tienen las cejas blancas Muy finas Es la de la casa del dragón La ranira ¿Quién la ha visto? House of the Dragon Es una serie dura Pero es muy buena Le doy un 10 ¡Qué barbaridad! Que esté el mismo artista Mirad el detalle No me lo puedo creer Y lo hace con acuarelas ¿Pero qué es este nivel de detalles? Es que no lo entiendo No puede ser real Míralo Con el micropincel microscópico ¡Wow! Súper detallado Me gustaría saber cuántas horas se pasa para hacer esto ¡Mire cómo hacen los pelitos! No puedo creer que esto sea real ¡No tiene lógica! Es totalmente increíble ¿Cuánto valdrá que este tío venga a casa Y te dibuje algo en la pared? Miles de dólares, ¿verdad? Aquí tiene una tienda Ah, vende pinceles 217 dólares No me puedo creer que esto sea un cuadro Es que no me lo puedo creer ¡No me lo creo! ¿Pero quién se ha hecho esto en la oreja? ¡Me lo he recortado! ¿O se habrá puesto un molde de oreja Y lo habrá llevado durante mucho tiempo Como los brackets Que al final te amoldan los dientes No entiendo nada Si pudieras, ¿te gustaría tener así la oreja? Déjalo en los comentarios ¿A mí? ¡No! ¡Se voy a adivino! Y sé que este vídeo te va a encantar Así que corre, clica y míralo Que este ya se acaba ¡Adiós! Nos vemos allí ¡Clica, clica! ¡Adiós! ¡Aún estás ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!